Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Mauti y en este video hablaremos sobre las novedades de la semana y haremos la apertura de los Players de Aweb. Rápidamente vamos a ver qué novedades llegan esta semana. Esta semana que llegan los National Star A y National Star B. También tenemos los Players de Aweb, también hay Club Selection del Palmeiras, Santos y los jugadores destacados del mes de la Premier League de Rusia. Sin más, vamos a empezar detallando y viendo las cajas de los National Star A para ver qué representantes tocan, qué probabilidades hay esta semana. Como podemos ver, hay 15 bolas negras, 45 bolas doradas y 90 bolas platas que están repartidas en esta cajita. Las probabilidades son iguales en la cajita B. Así que veamos qué jugadores hay en primero en la caja A. De los destacados están Neymar, está Lewandowski, Oblak, Aubameyang, está Kanté, Ozil, Lukaku, Boateng, Di María, Hansi, Benatia, Thiago Alcántara, está Lava, Barane y Taubin. Estos son todos los jugadores que vienen en la caja A, los más representativos de esta semana de la caja National Star A. Y vamos rápidamente a revisar qué jugadores llegan a los National Star B. Las probabilidades iguales, 15, 45 y 90. En esta caja viene Lucas Modric, viene Neuer, viene Hazard, Cavani, está Hammers, Marcelo, Bale, Sánchez, Kimmich, Saúl, Casemiro, Rodríguez, Marquinhos, Berratti y Werbner. Que son los jugadores que vienen esta semana en la caja B de los National Star. Y ahora vamos con los players de AWI. ¿Qué representantes llegarán esta semana? No lo he visto aún, vamos a abrir y ver qué representantes. Las probabilidades son 63,6 que sean bolas negras, 36,4 que sean bolas doradas. Y vamos a ver qué es lo que viene esta semana. Esta semana viene Arturo Vidal con una media de 90. Está este jugador de estilo de juego, OVNI presente, un buen mediocampista de recuperación. Ahí tienen a Arturo Vidal que es la primera vez que vienen los players de AWI. También está Mane, el extremo izquierdo de Liverpool que llega esta semana. Creo que es la primera vez que viene como player de AWI. Había salido como los club selection con mayor media obviamente creo. Yo creo que me acuerdo si. Está también Gundogan que viene esta semana. Está Laporte, este jugador del Manchester City. Gundogan también del Manchester City. También está Donnarumma, este jugador del Milan. Portero joven promesa del Milan. Está De Silvestri. Está Mario Ruiz. Este lateral izquierdo del Napoli. Y de ahí tenemos cuatro bolas doradas que son Tadic, este jugador del Ajax. Cornet, jugador del Olympique de Lyon. Tenemos a Duant, este es japonés. También tenemos a Omerson. Bueno, de los que más me llama la atención son Arturo Vidal, Mane. Ahí por ahí puede ser un Donnarumma. Por la proyección que tiene este jugador de 19 años. Joven promesa de la selección italiana. También Gundogan, un jugador que deberían haberle subido un poco más de media. Porque Gundogan viene con media de 84 comúnmente. Ahí puede ser 88 ponerle. De ahí Mane y obviamente Vidal que es el jugador que voy a estar buscando esta semana. Y ojalá tengamos suerte en la apertura de los Play of the Whip. Seguimos repasando las novedades de esta semana. También llegan los Club Selection del Palmeiras. Veamos qué representantes hay esta semana en el Club Selection. 100% probabilidades de que toque bolas negras en el Palmeiras. Veamos qué jugadores vienen en esta caja. Viene este jugador todoterreno del campo. Este destructor, como dice su estilo de juego. Felipe Melo. También está Dudu, Lucas Lima, está Borja, está Bruno Enrique. En algún momento también ha salido en los Play of the Whip. Weberton, este portero, veterano portero. Está Gómez y está Deverson. Estos son los representantes del Club Selection del Palmeiras. Ahí el que más me llamaría la atención tener a mi plantilla sería Felipe Melo. Por esos numerosos recuperación de balón. 91, defensa 86. La velocidad no es tan buena, pero ahí se puede chetar. No es que suba mucho, sube más que 11 niveles más. Por la edad del jugador también. Bueno. A esos son los Club Selection. 100% de probabilidades en Club Selection Palmeiras. Y ahora nos vamos con el Santos, que esta semana hay muy bajas probabilidades en este Club Selection. Nada recomendado. Tenemos a Sánchez, el uruguayo. Este veterano jugador viene con una media 87, media punta. Estilo de juego, omnipresente. Nada de mi interés. Jan Mota. Luis Felipe. Diego Pituca. Está Rodrigo. Yuri Alberto. Eduardo, Sasha y Artur Gómez. Estos son los jugadores. Estos últimos. Joven promesa. Este último. Artur Gómez. A ver si tenemos dos jóvenes promesas acá también. Miren hasta cuántos niveles suben estos. 90 nivelazos. Y tienen una media de 84. Es increíble. Estos jugadores. Uno extremo izquierdo. Otro centro delantero. Muy buena opción. O sea, descartando estos de acá. Estos dos jugadores. Sí que se las traen. Y miren esa fuerza explosiva. Y solamente tiene 17 años. Muy buena elección. Esta caja. Sí. Si eres de los que te gusta tener jóvenes promesas. Esta es la caja. Esta es tu oportunidad. Bueno, vamos a ver si nos animamos. A el de El Palmeira. Sí me estoy animando a hacer lanzamientos. Y el de Santos también. Después de haber visto esas jóvenes promesas. Y vamos que también llegan los representantes del mes de El. Lo de Premier League rusa. Y vamos a ver quiénes llegan. 40% de probabilidades de bola negra. Y 60% que sean bolas doradas. En este caso están repartidos dos bolas negras. Y tres bolas doradas. Está Pereira. Está también Miranshuk. Miranshuk. Está también Eremenko. Eremenko. Despotovish. Zinkoshvish. Los jugadores que los rusos tienen unos nombres. Zinkoshvish. Bueno, como se pronuncia. Pero bueno, de todos ellos. Ahí tenemos ahí. Un par de jóvenes promesas. El resto. Bueno, son más del montón. Pero ahí. Si tienes algún jugador de tu agrado. Puedes sacarlo. Pero no. No les recomiendo esta caja. Porque no hay jugadores con mucha proyección. Bueno, estas fueron todas las cajas que salieron esta semana. Ahora vamos con los desafíos que vienen esta semana. Y luego pasaremos a los playeros de AWIP. Vamos a los desafíos de esta semana. Ahí acabo de ver el Challenge Cup. Que siempre sale. Ya se está haciendo costumbre de que salga cada semana. Vamos con los desafíos online. Que solamente hay desafíos 1 a 1. Que se vencen ahí hasta el martes. En la noche. Si no tengo entendido. Que es hasta el martes en la noche. Es un partido único. Ganas un partido único. Y te harás acreedor de un jugador National Star. En nivel 30. Un representante. Una cajita. Y obviamente que son por 3. 3 jugadores que toca. Tienes un bono adicional. Si es que tienes un jugador de los playeros de AWIP. Que nosotros ya lo sacaremos dentro de un rato. Y ahí comenzaremos con nuestros desafíos. Bueno. Poco no han salido tampoco los cooperativos Challenge. Así que esta semana solamente hay partidos individuales en modo online. El Challenge Cup. Como es de costumbre. Y han salido también. Este desafío de los representantes de los club selection de esta semana. El Palmeiras y el Santos. Ahí debe ser en modo regular. Pero vamos acá. Como ya saben. Estos Challenge Cup. Cada semana viene. Un partido regular. Solamente ganar un partido. Cada 2 días se reinicia este evento. Primero te regalan. 14 entrenadores de habilidades. Los siguientes 2 días. 6 habilidades. 6 representantes de posiciones. Perdón. Posicionales. Para ahí que tu jugador tal vez adapte a posiciones que no está acostumbrado. O que no te viene por defecto en el MyClub. También. Para finalizar. En los últimos 2 días. Te toca lo que es un representante de los National Stars. De la caja A. Ya es de costumbre que este desafío toque de esta forma. Ahí como pueden ver. También hay un bono adicional. En este caso. No veo que haya bono adicional. No. No hay bono adicional. Sorry. Pensé que había bono adicional. No hay bono adicional. Es un desafío en modo regular. Solamente con la máquina. Y listo. Vamos a ver los desafíos. Este es en modo profesional. Tienes que ganar 2 partidazos. Al Santos y al Palmeiras. Obviamente. Y te van a dar un jugador. Bola plata de nivel 1. Nada alentado la recompensa. Para los contratos que puedes gastar. Tal vez acá de tus jugadores. Así que nada recomendado este desafío. Este si. Por las habilidades que te toca. Por los premios que hay. Este si. Bueno. Esto es todo lo que toca esta semana. En desafíos. Y cajas de la semana. Espero haber. Habemos culminado esta parte. Y ahora nos pasamos. A la apertura de los. Play of the whip. De esta semana. Y empecemos. Sin antes repasar nuevamente. Como ya saben. La meta de esta semana. Es tener a Arturo Vidal. En nuestra plantilla. Y poder estrenarlo. En un partido. Si nos sale Arturo Vidal. Haré un partido. De desafío online. Grabaré un partido. Aleatorio. Para hacer el desafío. Sin más. Empecemos. Vamos con la primera apertura. De los. Play of the whip. De esta semana. Y vamos. Vamos a ver que nos toca. Tiene que ser. Liga española. Si. Liga española. Liga española. Liga española. Dime que si. Es Gundo Gun. Es Gundo Gun. Si. Es Gundo Gun. Del Manchester City. Es Gundo Gun. Bueno. Bueno. No es. Vamos. No nos desanimamos. Está bien. Gundo Gun. Vamos a ver a detalle. Con que habilidades. Chetadas. Viene Gundo Gun. Vamos a bloquearlo. Primero. Y ahora vamos con Gundogan, 28 años, 1 metro 80 Estilo de juego organizador, alemán de nacionalidad Equipo actual es el Manchester City Tiene de media 87, sube 15 niveles más Sus mejores habilidades son control de balón 89 Que ahí lo han chetado, dribbling 88, pase al ras 91 Pase bombeado 84, más abajo tiene efecto 84, defensa 80 Y mucho más abajo, fuerza explosiva 81, no es un jugador muy veloz Equilibrio firme 84, resistencia muy baja Es un jugador como para ponerle un tiempo, un segundo tiempo ahí Y tampoco que tiene, es pie dominante derecho Ahí me muestra las siguientes habilidades Amado por detrás y giro, cañonero, pase primer toque, pase profundidad Centro con rosca y pase bombeado bajo Que es como se podría decir un busca pie Vamos, vamos a ver, ahora si vamos con el segundo lanzamiento De esta semana, los playos de Awip que se nos vengan Vamos Vamos a ver que nos toca ahora La que Liga se va, vamos Liga Otra vez en la tierra, pero trae que otra cosa Si Mané, 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 mané Bien Sabía Ahí nos ha tocado a mané Mané, 26 años, 1 metro 75 Estilo de juego, extremo prolífico Bienvenido al equipo mané Aún no tenía mané chetado No me había tocado estar a mané chetado De los dos club selection que lo vi En el tercero ya no salió de Liverpool A ver, tenemos a mané Nacionalidad senegalés Activo actual Liverpool 26 años Vamos a ver lo que más resalta de mané Su velocidad y su fuerza explosiva 98 y 96 De ahí tenemos equilibrio firme 85 Potencia de tiro 81 Ahí se puede chetar Ataque 88 Control de balón 87 Dribbling 88 Perdón que lo haya hecho en desorden Pero ahí las habilidades de velocidad Llamaron más la atención Vamos a ver cuánto tiene resistencia Ahí se puede mejorar eso Tiene resistencia 82 Por ahí regular A ver, vamos a ver Trae todas las habilidades Tijera Doble toque Cortada Amago por detrás Y giro Rebote interior Disparo descendente Finalización acrobática Remate Primer toque Malicia Y delantero atrasado Estas son las habilidades Que vienen esta semana En los Playas de Wip Mané Hasta ahora Está yéndonos bien Y esperemos acabar bien Vamos a cerrar el video Con este lanzamiento Y sin más Vamos Vamos, vamos Vamos a ver Que liga se va Por favor Vete una liga Dime que sí Dime que sí No Fue a Italia Perdón Italia Del Napoli Entiendo Sí Camiseta del Napoli El lateral izquierdo El único que había ahí Lateral izquierdo Mario Ruiz Mario Ruiz Lateral izquierdo Del Napoli Portugués de nacionalidad Lateral ofensivo Bueno ahí Pero con Mané Compensamos Ahí la semana De los Playas de Wip Vamos a describirlo Nacional Nacionalidad Portugués Equipo actual El Napoli Liga italiana Vamos a darle a 27 años Altura 1 metro 70 Estilo de juego De este lateral Es ofensivo Vamos a ver sus habilidades Nada sorprendente Lo que más resalta Nomás es su velocidad Y su fuerza explosiva Y su salto Tiene 86 88 Y 89 Respectivamente Ahí como pueden ver Bueno No No es Un jugador No sé cómo obtener su medida De tener buena resistencia Tampoco No entiendo Cómo puede llegar Un jugador Con estos números A una media 85 Obviamente Por su regularidad Tiene casi todo regular Pero ahí Este jugador Puede subir 18 niveles más Pero Bueno ahí La resistencia Es pobre Las habilidades Ahí que vemos Tiene pase a profundidad Pase cruzado Y espíritu de lucha Bueno Después de habernos tocado Mané Y Gundogan Sobre todo Mané Que es un jugador Que no lo Lo estaba buscando Varios club selection Y aún no me tocaba Ha sido un buen lanzamiento Tenía más expectativas De encontrar tal vez En una caja Que me apareciera Arturo Vidal Que tengo la versión Casi tiene la misma media Tiene la misma media Inclusive No sé si una más Pero es un jugador top Que siempre uno quiere tener En el equipo Pero bueno Es la suerte Espero tengan buena suerte Si les gustó el video Denle like Y compartanlo Si aún no estás suscrito Te invito a suscribirte Apretando el botón rojo Que está debajo del video Activa la campanita Si quieres notificaciones De cada que suba un video No te olvides De compartirlo Y comentar Que jugador te ha tocado Esta semana Y compararlo Con los que me tocó Ahí Te deseo buena suerte Y nos vemos Hasta el próximo video Chau chau Cuídate Chau 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 chau